No, 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 esto es demasiado raro, mi mamá no contesta, maricucha tampoco contesta ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? Jonathan, Jonathan, Jonathan Por favor, por favor señores, discúlpeme, yo no tengo nada que ver en esto, por favor, les suplico que me dejen ir, por favor Ay, caracas Venezuela, justo ahora ¿Tenías un teléfono escondido? Mamá Vilma, anda a ver qué cosa es No, no ¡No contestes! ¡No, no! ¡No respondas! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No! 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 ¡Fuelga! ¡Fuelga! Esa no fue la voz de Jonathan, algo está pasando ¡Enfermera! ¡Enfermera! Ya, a ver, dice Emilio que la policía está preparando un operativo para capturar al pato y rescatar a maricucha y que nos van a mantener informados de cualquier cosa Un operativo, pero la policía podría llegar demasiado tarde, pero la policía podría llegar demasiado tarde, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados Entonces, ¿entonces si saben dónde están? Sí, al parecer Jonathan dejó su celular en el carro de Pablo en el mismo momento del secuestro y la verdad no entendí mucho, pero tiene que ver con el GPS, creo que sacaron el dato de, tomando en cuenta el lugar donde el teléfono estuvo prendido la última vez porque ahora ya lo tienen apagado No importa, que esté apagado, en la cuenta de Google de Jonathan se quedan registrados todos los lugares donde el celular estuvo prendido Y el pato debe estar cerca de ahí Y eso es fácil Fácilísimo, solamente tengo que llamar a Samantha para que me lo pase a Jonathan Sí, porque esperar a la policía es de vida y de muerte para Mari Tengo que conseguir su ubicación y llegar inmediatamente Tenemos ¡Samanta! ¡Samanta, pásame con Jonathan, por favor, es urgente! ¡Jonathan! ¡Jonathan, escúchame! Mándame la última ubicación en que estuvo prendido tu celular ¡Exacto! Sí, entra a tu cuenta de Google y... ¡Exacto! Sí, 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 haz todo eso Cuando tengas la ubicación me la pasas al toque ¡Rápido, rápido! Lo tengo Ya, ¿y ahora cómo hacemos para llegar? Porque justo la mototaxi está en el taller Hola, hola, hola ¡Hola, hola, hola! Escúchame bien, Mario Bros. de Ambiente Vamos a dejar de lado nuestras diferencias e inmediatamente nos vas a llevar en tu camioneta a rescatar a Maricucha ¿A rescatar a Maricucha? ¿Pero qué pasó? Cuéntame Ya, en el camino No explico No perdamos tiempo al toque Tienes que manejar rápido, ¿no? Como metió Sí, sí, sí Ay, Aleida, espero que no sea una mala idea Todo va a salir ¿Por qué mi mamá no vino a recogerme? La llamé por teléfono y no contestó Llamé a Maricucha y tampoco me contestó Llamé a Jonathan y escuché a gente discutiendo y me colgaron ¿Pasa algo? A ver, tranquilo, Renato, que tu mamá y Jonathan están bien ¿Y Maricucha? Maricucha A ver, quiero que estés calmado, ¿ya? Paolo Ferrante intentó secuestrar a Bania Maricucha intervino y la salvó Pero Paolo se la llevó Paolo secuestró a Maricucha Sí Tranquilo, Renato Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Escúchame La policía lo tiene rastreado Jonathan dejó su teléfono celular en el auto Así que tiene cierta ubicación de dónde está Lo están buscando, no te preocupes No, yo estoy... Lo tienen ubicado, tranquilo, tranquilo, Renato Tranquilo, tranquilo, mi marido, tranquilo Maricucha Maricucha O te vas a tu casa y te quedas en tu cama como te he indicado O te quedas aquí y te quito el alta Estás muy débil para esto Ya escuchaste a la doctora Quédate acá, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Renato